Nos han dicho y nos han enseñado que cuando terminamos de comer y si nos sobra algo en nuestro hogar, lo más recomendable es guardarlo en un lugar fresco como el refrigerador. Nos han enseñado que el cuidado de nuestra salud es primordial, por lo tanto tenemos que comer saludable y tenemos que salir a correr y hacer ejercicio y tenemos que tener muchas consideraciones para cuidar nuestro cuerpo. Pero nunca nos han enseñado cómo cuidar nuestras fragancias. Así es, nadie nos dice cómo cuidar una fragancia. Nos dicen cómo cuidar un auto cuando lo compramos, nos dicen cómo cuidar la casa cuando la compramos, nos dicen cómo cuidar a nuestros hijos cuando los tenemos, pero nunca nos dicen cómo cuidar las fragancias. Si te interesa, te invito a que te quedes porque te voy a dar tres recomendaciones que te van a ayudar mucho a cuidar y sacar el mayor provecho de tu fragancia. Y si te has preguntado, ¿las fragancias tienen fecha de caducidad? Porque no veo y no encuentro, quédate porque al final te voy a despejar de esta duda. Si te interesa, quédate porque comenzamos. La primera recomendación que te quiero dar sobre el cuidado de tus fragancias es tenlas en un lugar oscuro, así en un lugar dark, donde no le dé la luz, donde no le dé el sol, donde no le dé ninguna cuestión que alumbre o aluce a tu fragancia, para que tenga un mejor cuidado. Así es, si tú dejas tu fragancia en el auto y constantemente le está dando el sol, tu fragancia puede alterarse y no tener ni el mismo desempeño, ni tener la misma calidad en su aroma por estarle dando constantemente la luz a tu fragancia. Así es que la recomendación número uno es tenlas en un lugar oscuro. ¿Dónde es un lugar oscuro? Donde tú consideres que esté bastante oscuro en tu hogar. La segunda recomendación que te puedo dar es no tengas tus fragancias en el baño, en el tocador, en el WC, en el donde tú le digas como le digas. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos a bañar, a veces se nos antoja tomar una ducha caliente, porque luego ya viene la época del frío, a veces estamos muy estresados y queremos relajarnos y qué mejor que un bañito caliente. Y el vapor que emite esta ducha afecta directamente a tus fragancias. Así es que si ahorita tienes y volteas a tu baño y ves esa fragancia ahí puesta arriba de la ducha, quiero que vayas inmediatamente, la tomes y la saques de ahí para que la coloques en el punto número uno, en un lugar oscuro que no sea dentro del baño. Así es que el baño descartado, el baño no. La tercera recomendación es considera la temperatura de donde dejes tus fragancias. Puedo guardarla en el congelador porque es un lugar frío y oscuro. No te recomiendo que esté tan tan frío. Sí se recomienda que esté a cierta temperatura. No sé con exactitud, tampoco te voy a soltar un dato como 16 grados o una cosa por el estilo, pero sí a temperatura ambiente un poquito por debajo de lo normal, ¿verdad? Si normalmente donde tú vives están a 40 grados, pues bueno, algo más ambiente sería unos 28, 26 grados. Si normalmente donde tú vives siempre están a 0 grados centígrados, pues bueno, algo más ambiente sería como entre unos 16, 20 grados, ¿verdad? Algo que esté moderadamente fresco. Así es que una recomendación es colocarlas en alguna parte de tu armario que normalmente está oscuro, no suelen ser tan húmedos, no suelen ser tan calorosos y en algún cajón también pudiera ser alguna otra recomendación, pero en algún lado donde, ya sabes, no le dé el calor, no le esté dando el vapor del baño, no le esté dando la luz y no esté ni muy caliente ni muy frío. Un lugar a temperatura agradable. Espero que te hayan gustado estas tres recomendaciones que te van a servir mucho y por qué no de entrada, pues si ya llegaste hasta aquí, regálame un like o te invito a suscribirte al canal si quieres conocer o tener mucha más de esta información y déjame ahí abajo en los comentarios dónde tú colocas tus fragancias y cómo te ha funcionado. Hay gente que lo tiene en stands con algunas lucecitas para que luzca, hay gente que los tiene ahí en un cajón abandonados, hay gente que los tiene en su armario y otras personas, pues los tienen en diferentes lugares. Realmente no hay así como que el mejor lugar, sino que estas son las recomendaciones o consideraciones que deberías de tener en el radar si quieres cuidar tu fragancia. Y por qué no, como bonus, un cuarto punto antes de decirte si las fragancias caducan o no y es no agites tanto tu fragancia porque el movimiento afecta las moléculas. A veces cuando compras alguna fragancia por internet y te llega a tu hogar, el olor no puede ser, a veces dices no, no huele tanto, esto está diluido, es pirata. Pero no, por el contrario, el movimiento puede afectar a las moléculas y una vez que ya se asientan estas moléculas, pues el olor puede surgir y funcionar mucho mejor. Así es que no estés agitando constantemente tu fragancia. Digo, yo sé que no hay necesidad de estarla agitando, pero pues bueno, no la traigas ahí en la cajuela de tu carro que esté brincando todo el rato porque pues se va a ver afectada. Entonces ese es un bonus por simplemente de estar aquí y haberle dado un like. Ya te di un bonus extra, ¿verdad? La pregunta era, Memo, ¿las fragancias caducan sí o no? Pues yo te puedo dar una respuesta basada en mi experiencia. Yo tengo un perfume que ya tiene casi 10 años, 10 años de que ha sobrevivido robos. Que por cierto, alguna vez me robaron. Si te interesa saber esa historia, te la voy a dejar aquí arriba en la liga. Me robaron todos mis perfumes, así es. Pero he estado poco a poco recuperando mi colección. Y ese perfume que sobrevivió a lo largo de la historia, pues resulta que sigo oliendo bien, sigo oliendo igual. Ya tiene 10 años y a pesar de eso no lo he cuidado porque no he tomado las recomendaciones pasadas. Y aún así huele moderadamente bien. Entonces imagínate si le haces caso a estas recomendaciones y cuidas muy bien tu fragancia, pues te puede durar mucho, mucho tiempo. En teoría, por ahí leí, investigué, me dijeron o no sé dónde lo saqué, más o menos deberían de durar unos 3 años. En promedio una fragancia, si tú la usas todos los días, debería de durarte entre 6 meses a máximo un año, dependiendo qué tanto te rocíes de fragancias. Pero no te preocupes, te voy a dejar aquí al final de este video una liga para que entiendas cuántas atomizaciones debes de hacer para que tu fragancia rinda muy bien. Y pues en promedio ese es el tiempo de vida. La verdad es que a mí no me ha tocado. Déjame ahí abajo en los comentarios si tú conoces algún perfume que te ha caducado, que pudiera cambiar, que no dure tanto, que huele un poco más alcohol, que no tenga la misma proyección o que se pegue a tu fragancia. Esos factores pudieran cambiar, pero en general a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado tener una fragancia que después de X cantidad de año ya huela feo o caduque o se echa a perder. La verdad yo no sé, pero pues si tú sabes algo al respecto, déjame ahí abajo en los comentarios para que la comunidad también esté bien enterada. Yo soy Mego, espero que te haya gustado este video y te voy a dejar aquí unos videos para que los veas y dale click porque te van a servir mucho, mucho, mucho. Nos vemos. Gracias.